Este tutorial que vamos a hacer de instalación de placas de vinilo en el cuarto de baño es especialmente importante por tres razones. La primera, porque nos hacéis un montón de preguntas en vuestros comentarios de cómo resolver justamente la instalación de las placas cuando lo hacemos en zonas donde está cayendo agua, en la zona de la ducha. Vas a ver cómo se hace de una manera técnica para evitar que haya cualquier filtración y que quede perfecta la instalación. Segundo aspecto, nosotros hemos hecho ya otros tutoriales de colocación de placas. Pues hoy nos vamos a enfrentar con un reto que es muy sencillo pero que es muy resultón al mismo tiempo. Vamos a jugar con placas que son de acabado hidráulico y placas con acabado cerámico, con combinaciones que vas a ver que son muy decorativas y lo que vamos a ver es cómo resolvemos los encuentros y cómo jugamos con estas combinaciones para también inspirarnos un poco en que no solamente tengamos un buen acabado en la pared, sino que tengamos además más fantasía a la hora de hacer nuestra decoración. Y la tercera, algo que queríamos aclararos porque es que como hemos hecho varios tutoriales y si nos preguntáis mucho respecto de cómo se encuentran estas placas, cómo se llaman, cuál es la marca, bueno, ha habido una evolución muy importante. Hoy vais a ver una instalación que es distinta de las que hemos hecho en tutoriales anteriores y, sin embargo, con las mismas placas. Lo que pasa es que hay diferencias muy importantes. De estas placas que nosotros habéis visto que estábamos utilizando en tutoriales anteriores, que se llaman Evolution Floors, ahora ya la marca se llama Decor Dreams y vais a ver que hay una serie de cambios muy importantes. Hay cambios desde el punto de vista de que el pegado es mucho más sencillo y también de que estamos planteándonos un modelo donde vais a ver más variedad de placas y de colores. Siempre, cuando hablamos de esto, decimos que son placas de vinilo porque las llevamos de manera genérica. En realidad, nosotros estamos trabajando con placas que son placas de vinilo con un acabado vinílico que tiene todas esas ventajas pero que tiene una constitución mineral en su interior que las hacen mucho más resistentes. Esto es lo que nos llamó la atención desde el primer momento y esto es lo que diferencia básicamente los vinilos tradicionales de este tipo de productos. El diseño que hemos pensado, luego tú ya sobre él te inspiras y haces las variaciones que quieras, es el siguiente. Nosotros aquí vamos a colocar las placas que imitan baldosa cerámica en toda esta parte. En esta parte de la ducha vamos a jugar con placas que imitan la baldosa hidráulica. La zona del lavabo, que veis que hemos desmontado aquí, pero están las tomas porque es donde va a ir el lavabo, lo vamos a poner con unas placas también de baldosa hidráulica en otro color distinto y lo que vamos a hacer por medio es una transición otra vez con cerámica para que de esta manera la baldosa hidráulica que tiene colorido no se nos junten colores distintos que siempre nos va a quedar un poco más raro cualquier encuentro. Por cierto, y una cosa que no te he dicho y si con esto no nos ganamos tu like, ya no sé con qué no lo vamos a ganar. Hemos preparado una serie de sorpresas de esas que uno se encuentra cuando está haciendo una instalación en la vida real. Vas a ver cómo nos vamos a encontrar con dificultades repentinas que hay que solucionar. Vamos a empezar por colocar esta pared que vamos a poner, como te dije antes, con baldosa cerámica por este lado y también vamos a hacer un zócalo con ese mismo tipo de baldosa a lo largo de la pared. Yo puedo empezar por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. ¿Cuál es la regla? Que voy a empezar siempre por la zona más visible, por donde quiero tener baldosas enteras, de manera que los cortes finales me los lleve a los sitios menos visibles, en este caso a la esquina y al techo. Segunda regla muy importante. Como yo tengo que hacer una línea muy bien nivelada de baldosas, siempre voy a comprobar cómo llevo el suelo. En este caso, fíjate que por aquí el suelo va más o menos bien, pero aquí tengo un problema de desniveles en el suelo. ¿Qué hago en estos casos? Pues algo muy sencillo. Como yo voy a poner debajo un perfil de remate y ese perfil tiene 20 milímetros de altura, yo puedo jugar con esa diferencia para nivelar bien. Como aquí tengo sospechas de que este suelo me va a dar un poco de guerra, lo que voy a hacer es llevarme a la altura máxima posible de las baldosas, siempre respetando ese espacio que va a quedar cubierto por el rodapié. ¿Cuánto es el espacio máximo? Pues si tengo un rodapié de 20 milímetros serían 19. Pues mira, si yo utilizo para arrancar en la zona que está bien, que es esta de aquí, tres baldosas que tienen 6 milímetros, ya sé que me va a dar 18 milímetros de base, a partir de ahí voy corriendo y siempre respeto 18 milímetros que tenga la altura que tenga el suelo, sé que me va a quedar perfectamente nivelado. Vamos a ir colocándolo así. Bueno, vamos ya a pegar nuestra primera placa. Fíjate que esta pared, ves que tiene unas marcas aquí porque ya efectivamente le hemos dado una imprimación especial para que nos aseguramos de que el adhesivo funcione bien. Es muy importante en todos aquellos materiales porosos como el yeso, el cemento, la madera, el hormigón, que aplique siempre al menos dos capas de imprimación para asegurarte de una buena adherencia. Y aquí es donde empieza a ser ya totalmente distinto, como te decía antes, estas placas de las que conocías de tutoriales anteriores. Fíjate que nosotros en los tutoriales anteriores te mostrábamos estas placas que tienen un sistema autoadhesivo pero además en estos huequecitos están pensados para que los rellenemos con un adhesivo para llevarlo a la pared. Bueno, eso ahora realmente ha cambiado. Fíjate que en estas placas lo único que hacemos es quitarle el papel protector y lo que hay debajo ya es un adhesivo que nos permite despegarlo sin ningún tipo de trabajo más, con lo cual estamos ahorrando, por supuesto, un montón de tiempo de trabajo de instalación. Ventaja adicional, que este adhesivo además es removible. Si yo esto lo coloco sobre cerámica, sobre mármol, sobre un porcelanato, está garantizado por el fabricante que no tenga ningún problema para despegarlo. Verás que con el trabajo de meter una pequeña espátula por debajo lo voy despegando, lo saco y me lo llevo debajo del brazo a mi nueva casa sin ningún problema. Una ventaja importante para los que queremos hacer un arreglo, por ejemplo, en un cuarto de baño o en una casa de alquiler. Fíjate que esta siguiente zona está más alta, así que en vez de tres placas vamos a ver cuántas necesitamos para garantizarnos que llevamos el nivel. Fíjate que aquí, con una sola placa, ya nos da el nivel que necesitamos para seguir llevando la línea. Ahora ya vamos a llegar a la pieza del rincón. En este caso, lo que vamos a hacer es cortarla a la medida que necesitemos, que es tan sencillo. Hay distintas formas de hacerlo, pero lo más fácil es que colocas la placa hasta el rincón, déjate un poquito de margen siempre porque tenemos que meter lógicamente siempre aquí al final el perfil de terminación y sobre el punto de encuentro ponemos una marca y esto nos lo vamos a llevar directamente a la mesa para hacer el corte con la ayuda de una escuadra. A la hora de colocar la pieza, fíjate que el lado que tiene el corte es el que tiene que quedar siempre debajo del perfil de terminación. En caso de que no vayas a utilizar perfil, este tipo de material, como te decía, que tiene composición mineral, no hay ningún problema en darle un lijao y dejarlo perfectamente escuadrado. Pero, en este caso, no hace falta porque lo vamos a colocar en el rincón. Para los pasos de los tubos del desagüe, lo que vamos a hacer es marcar la posición. Lo primero de todo, apoyamos bien la placa sobre la inferior y marcamos el eje horizontal. Y, a continuación, apoyamos la placa sobre la placa lateral y, una vez que estemos seguros de que está bien escuadrada, hacemos la marca vertical. El punto de encuentro de estas dos marcas va a ser el eje que vamos a utilizar para hacer el agujero con ayuda de una sierra de corona. Bueno, ya veis que aquí hemos terminado esta zona que estamos siguiendo con las imitaciones de cerámica. Fíjate, algo importante, nosotros hemos puesto una sola pieza porque vamos a continuar ahora con esta baldosa hidráulica. La vamos a poner en vertical. Podríamos poner exactamente igual en horizontal. Eso depende de cuál sea el mejor aprovechamiento que tengas con los cortes. Eso no tiene ninguna importancia. Pero, lo que sí que es importante es que, si nosotros nos vamos a poner aquí un perfil, tenemos que respetar siempre el bisel de esta pieza en el encuentro. Por si no nos quedarán los cortes malos unidos a estas baldosas. Vamos a ir montando esta, que vas a ver que es muy sencillo. Vamos a ir pegándolo y ya está. Y luego ya avanzaremos para ir viendo cómo hacemos la zona de la ducha. Como veis, la colocación de las placas fuera de las zonas donde hay que hacer ajustes es muy sencilla. En diez minutos colocas aproximadamente un metro cuadrado. Bueno, ahora que tenemos ya este paño, vamos a empezar con la ducha. Tiene distintos sistemas de colocación, como te dije, porque tenemos que tener en cuenta un par de cosas importantes. La primera, fíjate que nosotros estábamos haciendo la nivelación en la primera fila que pusimos en la pared, pensando siempre que tenemos abajo un perfil. Aquí, como es la ducha directamente, no tenemos perfil. Vamos a poner sencillamente un cordón de silicona y las placas van directamente apoyadas sobre el plato. Segundo aspecto importante que tengo que tener en cuenta. Como te decía, como estamos en una zona con agua, tengo que estar haciendo todos los encuentros de la placa, tanto con las paredes como con las otras placas, también con un cordón de silicona. Como ves, la silicona que estamos utilizando es transparente y anti-move. En este caso, vamos a dejar siempre el corte bueno de las placas hacia la esquina, que es donde se van a encontrar con las placas que vienen por la otra pared. Las que tengan corte las cubriremos en el lado contrario con un perfil. Fíjate que te quedes siempre perfectamente apoyado sobre el plato. Como son removibles estas placas, las apoyo sencillamente un poco, compruebo con el nivel y luego las puedo ajustar. Vamos aplicando silicona en el encuentro entre placas. Esta aplicación me va a garantizar la estanqueidad perfecta en la ducha. Respeta siempre esta línea que vaya a nivel y las diferencias que se produzcan por debajo siempre se rellenan sin problema luego con silicona. Los excesos de silicona que puedas tener cuando presionas las placas. Lo podemos retirar con un dedo mojado en agua con jabón porque, de todas maneras, luego daremos un poquito más de silicona por las llagas para que queden seguro bien cerradas por todos los puntos. Estamos dejando el corte justamente contra el techo. Vamos a tomar medidas ya del último y hacemos también ese recorte. Bueno, ya he visto que aquí en la ducha hemos puesto todas las piezas completas que hemos podido más las que hemos recortado para el encuentro con el techo. Nos quedan los encuentros laterales hasta este perfil que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos para sacar el mejor aprovechamiento de las placas? Pues fíjate, lo que vamos a hacer es, desde abajo, ir haciendo los encuentros de manera que nos coincidan siempre baldosas. Y, para aprovechar, cuando hayamos hecho este corte, a la siguiente pieza lo que hacemos es dar la vuelta y hacer el corte por este lado. De esta manera nos garantizamos siempre que todos los encuentros entre el dibujo de cada baldosa son exactamente igual que las piezas enteras. Dejamos aquí espacio, que va siempre cubiertas por el perfil. Ya hemos terminado esta pared. Vamos a hacer la otra y ya prácticamente hemos visto casi todo, pero falta un par de cosas importantes que tengo que explicarte antes de terminar este tutorial. Fíjate que nosotros estamos colocando en esta pared todo de placas con acabados de imitación cerámica. Quiere decir que vamos a arrancar ahí nuestra línea de placas y la altura la va a marcar esa línea que tenemos ahí. Es decir, que aquí no podemos poner placas completas. Te voy a explicar cómo se hace esto, que sirve tanto para estar colocando este tipo de decoración como cuando estás también colocando cerámica. Es exactamente el mismo planteamiento. Lo primero que hemos hecho ha sido, como hicimos antes, asegurarnos de que tenemos en el suelo un nivel igual que nos sirva para que todas las placas podamos apoyarlas ahí y que vayan en línea. Y, lo segundo que vamos a hacer es colocar estas placas por debajo, como una especie de peralte, porque así nos garantizamos que nos quepa el perfil de terminación con el suelo cuando tengamos ya que cerrar la instalación. Vamos a verificar siempre que llevemos bien el nivel desde la primera placa. Una vez que hemos hecho esta segunda fila de placas, vamos a trasladar el nivel a la pared de azulejos. Ahora vamos a colocar esta primera placa arrancando aquí. El espacio que me queda entre esta placa y el suelo no me cabe una pieza completa. Primero colocaré las piezas completas y luego haré ya el remate inferior. Este ajuste puede parecerte difícil, pero no te preocupes porque, como es removible, si no te queda bien la placa en la primera, la volvemos a colocar. Verificamos el nivel antes de apretar. Y ya tenemos nuestra primera placa para seguir trabajando hacia arriba. En las instalaciones de fontanería, como hemos hecho antes, hacemos los agujeros necesarios con una sierra de corona. Hemos sacado este primer corte que necesitamos para completar de esta parte de la placa. ¿Qué ocurre? Que, efectivamente, este corte que nos queda aquí ya no es un corte limpio. Y acuérdate que nosotros siempre los encuentros los tenemos que hacer bisel contra bisel. En este caso, lo que haremos será, por tanto, para sacar cortes de la placa, tomarlos de un lado y de otro. El resto de la placa, en este caso, no nos sirve. En este caso, ¿por qué? ¡Suscríbete! Bueno, aquí ya lo que nos queda es colocar esta fila inferior. Ves que este era el nivel que nosotros llevábamos con las placas y, en este caso, tenemos que comernos todo el espesor del plato para que nos siga perfectamente este nivel. Hacemos el recorte aquí abajo y, después de ponerlo, vas a ver cómo, con la perfilería, vamos a corregir toda una serie de dificultades que nos han surgido en la terminación de esta instalación, que es lo que suele pasar en la vida real y en los puertos de baño. Aunque ya hemos puesto silicona en todos los encuentros pedimetrales, vamos a hacer también un sellado en la superficie para garantizarnos la estanqueidad. Damos un cordón de silicona en todo el encuentro entre el plato y las placas. Lo podemos repasar con el dedo humedecido con agua jabonosa. Unas toallitas de este tipo te serán muy útiles para quitarte todos los excesos de silicona de las manos. De la misma forma que nosotros, cuando ponemos baldosas cerámicas, le damos una lechada en todas las llagas para cubrirlas, en este caso vamos a hacer lo mismo, pero también con silicona. Bueno, te decía que íbamos a tener que hacer remates en la instalación porque, como pasa en la vida real, una cosa es lo que nosotros pensamos que es el ideal y otra cosa es lo que ocurre luego con las paredes, que cada una suele ir en la dirección más o menos que quiere. Fíjate que nosotros, aquí al instalar, nos hemos encontrado, lógicamente, con este retranqueo que tenemos que cubrir. Aquí, cuando hemos ido colocando placas, nos hemos dado cuenta de que esta pared está un poco desplomada. Con lo cual, para hacer esta línea de baldosas ha sido imposible hacerlas siempre pegadas a la pared. Entre estar forzando y hacer recortes extraños, que me van a hacer un acabado muy feo, o poner un perfil, obviamente vamos a poner un perfil. Así que es muy importante que siempre tú tengas una buena cantidad de perfiles a mano. Yo lo que hago habitualmente es que siempre compro alguna caja de sobra en las piezas de baldosas y compro algún perfil de más. Luego los devuelvo a la tienda y ya está. De esta manera no tiene sorpresas. Los perfiles, fíjate, puedes elegir dos tipos de perfiles. Perfiles de terminación, que son los que vamos a poner en los techos, en el suelo... Son perfiles que tienen un lado más largo que otro y tenemos todos los colores posibles de las placas, con lo cual es muy fácil elegirlos. Estos perfiles de terminación se llaman así porque una de las alas que tiene coincide, justamente, con el espesor de las placas y nos sirve, justamente, por eso, para cubrir estas terminaciones. Y luego tenemos estos otros perfiles que son perfiles de ángulo. Podemos ponerlos tanto por el interior como por el exterior del rincón, porque tienen color por los dos lados. Exactamente igual que los otros tenemos la posibilidad de elegirlos siempre a juego con las placas. Cuando queremos utilizar un color neutro, porque tenemos que hacer encuentros entre placas o en zonas donde no queremos mantener el color de las baldosas, lo que utilizamos son perfiles de color acero, como estos, que tenemos también exactamente las mismas posibilidades. Perfiles de remate y ángulos. Para empezar, tenemos que colocar el que nos va a cubrir esta zona de retranqueo. Aquí vamos a colocar un perfil de ángulo, que ves que me cubre perfectamente todo el encuentro vertical entre las placas. Y, como luego tengo que dar continuidad también a cubrir el encuentro con la ducha, voy a colocarle este perfil de remate que me ajusta perfectamente y ya me deja definida todo este rincón y la esquina perfectamente cubierto. Más cosas que tengo que hacer. Vamos a ir dejando aquí los perfiles que no se vayan cayendo aquí los perfiles que no se vayan cayendo. Tenemos que terminar también el suelo y el techo y para eso tenemos los perfiles de terminación. Así que aquí le debíamos a esta zona de instalación todavía su perfil, que va a ir aquí colocado. Y, como te digo, este mismo perfil de terminación es el que va también colocado en el techo. Pues el retranqueo, que tenemos también exactamente igual que este que te mostraba aquí, lo tenemos, lógicamente, en el otro encuentro de la ducha. Aquí ya hemos avanzado un poquito de trabajo porque, fíjate, como yo tengo que hacer el encuentro entre el perfil y el plato, la forma de hacerlo es que le damos un corte con un arco de sierra, nosotros lo hemos hecho con una amoladora pero se va a hacer con un arco de sierra exactamente igual también, a la medida que necesitamos para que apoye sin problema en el plato. De esta manera nos queda perfectamente instalado. ¿Ves? Este sería el acabado final con el perfil en su sitio. Ahora lo que te voy a explicar es cómo los colocamos y cómo hacemos también para darles estanqueidad. Para pegar el perfil ponemos unos puntos de silicona a lo largo de las dos caras. Y ahora, truco de instalador de mi compañero Leo, para que no se te venga abajo mientras se está secando la silicona, le ponemos unas tiras de cinta de carrocero. Una vez que ya esté seco, retiramos el papel y le damos la silicona para sellarlo. Bueno, pues ya ves el juego que te dan tanto desde el punto de vista decorativo como desde el punto de vista funcional estas placas y estos perfiles. Ves que las soluciones son perfectas. Bueno, ahora ya, gracias por tu like, gracias por suscribirte a nuestro canal y, como siempre, estos vídeos son para compartir con tus buenos amigos del bricolaje. ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Gracias! Gracias por ver el video.